Dios te bendiga, bendecido día. Hoy quiero que te tomes este cafecito conmigo. Y quiero contarte y presentarte este proyecto de Cafecito con Zully para que sepas qué es lo que va a estar ocurriendo por acá. Y bueno, quiero contarte primeramente qué es lo que ha ocurrido durante este tiempo en el que he estado un poco desaparecida. Sé que había tomado un tiempo de coger los blogs para evangelizar, para hablar de Dios, de lo que a mí me gusta, de lo que Él ha hecho en mi vida, de lo que Él ha plasmado en mi corazón, ese deseo, ese anhelo de hablar absolutamente de Él. Sé que este canal siempre empezó con blogs, con cosas de nuestra vida. Debo decir que el Señor ha hecho cosas maravillosas y ha sido sumamente importante para mí incluirlo en todo lo que yo haga. Así que es por eso que hemos estado orando muchísimo para que esto se pueda dar como se está dando el día de hoy. Hasta el momento te cuento que voy a estar subiendo un video o un miniclip durante la semana, lunes y miércoles. Ya empezamos con los blogs diarios, así que si estás aquí por los blogs diarios, quédate aquí, quédate para que nos acompañes. Y si tú crees que estos videos de Cafecito con Zuli te van a servir, te van a bendecir, te van a ayudar a seguir adelante, yo te quiero invitar a que nos sigas viendo. Voy a estar subiendo estos videos a Facebook y a YouTube para alcanzar la mayor parte de la gente. Siempre digo que todo lo que hagamos es importante que sea algo que crezca, algo que eventualmente seamos muchos más los que nos vayamos uniendo a lo que hagamos, sea lo que sea. Pero no estoy pendiente necesariamente a los likes, a los comentarios, a que esto se vaya a virar porque la realidad es que tristemente este mundo necesita tanto de Dios y es el contenido que a veces es el menos que se apoya, pero no importa. Si llegamos a una sola vida, para mí ya hice el trabajo que el Señor puso en mi corazón. Así que la idea principal de Cafecito con Zuli es hablar, desarrollar o tener una idea principal que siempre vaya respaldada a la palabra. Pueden ser testimonios, puede ser un consejo que tú necesites, pueden ser tantas cosas nos vamos a dejar dirigir por el Espíritu Santo. Por el momento, como estamos comenzando, pues quiero empezar, como uno dice, suavecito, suavecito, porque quiero que te vayas acostumbrando a estos videos lunes y miércoles que pueden ser un video corto de un minuto, como pueden ser más minutos, pero lo que yo tengo o mi idea principal es que sean videos cortos, que llenen tu vida, que alimenten tu espíritu y puedas continuar tu día normalito con esa palabra que el Señor haya sembrado en tu corazón. Así que ya luego de abundar un poquito sobre todo esto, quiero leerte la palabra, la porción que el Señor puso en mi corazón desde ayer. Debo ser honesta, yo tenía otro tema que hablar el día de hoy, pero mientras estaba orando, meditando en el Señor, Él me puso esta palabra para ti hoy. Te quiero contar antes de leerte la porción, que el día de ayer estuve hablando con mi hijo porque él estaba haciendo algo que era del diario vivir, era un quehacer del diario vivir, que no tenía una hora específico, pero yo sentía que él no estaba siendo diligente o responsable con el tiempo, porque bien la palabra dice en proverbios que el diligente es el que tiene honra, no lo dice así, se lo estoy parafraseando, pero que sí que las personas que somos creyentes, que somos cristianas, las mujeres sabias debemos ser personas diligentes y que no dejemos para mañana lo que el día de hoy se supone que hagamos, no lo dice de esa forma, pero sí habla sobre que nosotros tenemos que ser diligentes y ser responsables con las cosas que el Señor pone en nuestras manos. Y esto es un versículo o es algo que tomamos mal porque pensamos que únicamente esto corresponde a las cosas que son dentro de la iglesia, el trabajo de iglesia como líderes, como pastores, como ministros, como evangelistas, y realmente no, aún como maestros de la palabra, pero no, realmente cuando el Señor habla de que seamos diligentes es que seamos responsables con absolutamente todo. Sé que a veces vas a fallar, sé que a veces no vas a lograr tener un balance, pero es importante que seas responsable y que no procrastinemos. La persona creyente debe siempre buscar ser responsable y no procrastinar. Procrastinar, dejar para mañana, dejar para después, porque después tú no sabes qué pueda ocurrir. Quiero leerte la palabra en Colosenses. Voy a estar mirando abajo porque estoy leyendo, ¿verdad? Tengo la Biblia por aquí. Colosenses 3, 23. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. No importa si tú estás en un trabajo, no importa si tú estás haciendo un video como yo, hagan todo desde el corazón. Hagamos todo como si fuera para el Señor. Te toca limpiar tu casa, hazlo con amor. Ese es tu ahora, es tu momento. Sabemos que a lo mejor en tu corazón, tu deseo es tener un trabajo X. Le estás pidiendo al Señor que te sane de algo que tienes, pero hoy lo que tienes hoy, hoy lo que tienes ahora mismo, debes hacerlo correcto, debes hacerlo con tu corazón y debes hacerlo no como para la gente, no como para tu esposo, no como para tus hijos, sino como para el Señor. Porque cuando nuestro enfoque es hacerlo para el Señor, lo vamos a tratar de hacer lo mejor posible porque sabemos que Él nos está observando. Así que desde la creación, todos, a todos se nos ha dado un trabajo para hacer. Y si pudiéramos considerar nuestro trabajo secular, si pudiéramos considerar nuestro trabajo en el hogar y compararlo con el trabajo de la iglesia, usted me dirá, pero es que no es lo mismo porque la iglesia es la iglesia, son cosas para el Señor. Pero qué tal si te invito a considerar todo lo que tú haces, todos tus quehaceres, todos, todos como un acto de adoración para el Señor. Qué tal si en lugar de ver como un super esfuerzo lo que estás haciendo hoy, en tu trabajo lo veas como un agradecimiento, como una adoración, que probablemente tienes un ambiente de trabajo negativo, enfócate en lo que a ti te toca hacer. Y enfócate en que es el pan para tu casa el que tú vas a llevar y que lo que tú hagas ahí depende de que continúes en ese puesto. Así que todo lo que hagas, todo lo que tú vayas a hacer, no importa cuáles sean tus metas a futuro, hazlo como para el Señor. Porque el cristiano, porque el creyente que hace todo como para el Señor, siempre se va a esmerar. El hombre no ve quizás el esfuerzo que tú haces. Y cuando hablo de hombre, hablo a modo general, hablando de mujer y de hombre. Pero déjame decirte que Dios sí lo ve. El hombre no ve el esfuerzo sobrehumano que estás haciendo porque te sientes mal, te sientes cansada, pero con que Dios lo vea, es más que suficiente. Así que las instrucciones de Pablo siempre fomentaban la responsabilidad y la integridad en el trabajo. No olvides que los trabajadores cristianos, de la misma manera que trabajan para el jefe, trabajan para Cristo. Así que Dios pueda decir, es que donde quiera que lo pongo es excelente. David era excelente donde quiera que lo ponían, a pesar de que tenía un Saúl. No te estoy diciendo que vas a aguantar ahora malos tratos, no te estoy diciendo que vas a permitir que te humillen, pero haz lo que tú vayas a hacer el día de hoy. Llévate esta palabra. Lo que vayas a hacer el día de hoy, hazlo con todo tu corazón, recordando que eres cristiano y que de esto también depende tu testimonio. Dios te bendiga. Y es justamente esto lo que quiero hacer con estos videítos cortos. Hoy pudo haber sido este versículo. Mañana probablemente estamos hablando de algún otro tema. Espero que esto te haya bendecido. Si es así, ustedes saben que no me encanta pedir likes, los que me siguen en YouTube, pero te pido que le des like. ¿Sabes por qué? Porque das like. Otra persona puede ser bendecida a través de este mini, 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 mini video. Dios te bendiga un montón. Y nos estaremos viendo el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!